Bien, este es un motor de EUS cuatro cilindros de los modernitos, enfriado por aceite, no lleva agua, va enfriado por aceite y la falla que presenta se paró de golpe y porrazo y es que el motor gira, gira el ventilador pero no gira la correa de la distribución, este motor tiene una particularidad que para ponerlo en tiempo la rueda del piñón que coge la correa de la distribución es loca, no tiene chaveta, por lo tanto tiene un procedimiento que yo ya creo que haber enseñado en otros videos, si no después yo les explicaré, al aflojarse la tuerca que va aquí, al aflojarse el piñón queda loco, gira sobre sí mismo y no hace funcionar el sistema de engranaje, que pasa con esto, que lo más probable que al haberse ido esa tuerca y el esto al pararse haya doblado los alza válvulas, los varillas de empuje, en la descripción del video les dejaré lo que es el, los datos del motor, una curiosidad, estos son los precalentadores, bien, a medida que vayamos avanzando en el problema del motor, lo iré diciendo para que a cualquiera que le pueda servir esta falla, voy a tratar de hacerlo girar, porque ustedes vean como el motor gira, pero es que no tengo ayuda, yo solo aquí, ni de broma, bueno chicos, iremos diciendo la falla de este motor, pero yo ya sé, que es que se ha soltado la tuerca del piñón del cigüeñal, gira libremente el cigüeñal y no hace girar la correa de la distribución, bien, como este motor está en garantía, hoy vendrán los que lo reconstruyeron, y veremos que pasa, seguimos.